Hola, hola, hoy nosotras nos encontramos con un nuevo video pues en el video anterior les habíamos comentado de que aquí por nuestra aldea ya están arreglando la calle y pues como ya, este, ya están aquí, ya están cerca, ajá, enfrente de la tienda entonces es por eso que nosotras aprovechamos el momento para dar a conocer lo que están haciendo los cambios, ajá, los cambios que se están haciendo ahorita sí, porque ahora, sí, porque ahora después de todo esto se va a ver todo diferente ahorita todas las motos, carros y eso van pasando despacio ya después me imagino que van a pasar con una velocidad que ni nos va a conocer uno también ayuda porque ya no hay mucho polvo o eso sí, porque aquí, miren, se llena de polvo y hay que limpiar acá a rato pero por lo mismo que las motos van y vienen miren, no se llena de polvo y ahorita, al transitar, ¿cómo está apostando? por ejemplo, si yo no voy para la aldea como por pedazos ya hay pavimento y en el otro no, y donde hay pavimento hay mucho lodo y es que, ay, miren, ¿cómo puede estar saliendo para el cruce? ahorita, bueno, le llamamos el cruce, pero en sí es la aldea pero es cruce, porque hay una calle entonces, por eso se le llama cruce, pero en sí, ahora ya se va viviendo el cambio y ya están trabajando una vía y después van a ir trabajando la otra allá, de allá vienen con doble doble, ah sí, pero porque allá ya habían empezado desde antes y anoche estaban trabajando poniendo el concreto de noche, ustedes sí, porque mi papá dice que de madrugada ellos estaban trabajando pero ahorita ya está mejor el camino como estaba se ve bonito con el tiempo sí, ya en unos cuantos meses va mejorando nuestra aldea yo con la calle, bueno, que hubiera quedado mejor un asfalto, ¿verdad? pero aquí solo pusieron eso y antes aquí pasaban los cañas y ahora ya no porque como que se organizaron las familias y ya no permitieron que pasaran aquí esos camiones sí, porque aparte son muy, es muy arriesgado y pesado, sí arriesgaba mucho el camino y además crecía más para el puente aquel ajá que estaba por... para esta y así ha estado, hasta ahí por ahí pasaban y así han pasado esas familias y en el pavimento yo creo que eso no va no puede ah, no, definitivamente no no sé se quiebra, digo yo ah, sí vamos a ir a dar una vuelta allá para que vean cómo es que llevan el trabajo aquí bueno, aquí estamos cerca de la tienda así van, ¿verdad? ay, sí qué bonito se vea y nosotros como casi no salimos a la aldea ni nada entonces... esto... ni lo había visto no, no, no esto lo hicieron anoche ajá, todo esto lo hicieron anoche hasta llegar a donde está la señal aquí es donde les estábamos diciendo de que empezaron anoche hasta al llegar enfrente de la tienda y empezaron anoche todo esto lo hicieron anoche vamos a ver por dónde es que traen las dos vías ah, hasta allá, mira todo asfalto todavía es porque como estaban diciendo de que ahí después del cántaro que no sé qué te la emocionamos jajaja y todavía falta ah, bien, empezaron de centro hasta acá, mira porque como ahí, creo que por la calle o saber ni qué están haciendo dejaron ese espacio ahí sin pavimento también van a estar arreglando o sea, ahí se llena se llena pues ya se ve diferente porque anteriormente este... estaban... estaba el concreto o el pavimento o el pavimento o hasta por allá hasta allá estaba bueno, si no se escucha o porque hay mucho aire comprendan que vamos manejando sí, nos olvidó traer el micrófono sí, sí preparándolo no, ni nada no, porque estábamos aprovechando el momento ahí para grabar porque estaban diciendo de que no iban a colocar el cemento, el concreto sí sí y estaba diciendo el muchacho de que hoy a las 4 iban a... a empezar para trabajar de noche sí, de noche de noche de noche yo digo que porque hay menos... de novedades no, ni nada no, ni nada 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 todo esto, falta todo esto lo tienen así bien en el lado ¿no? ajá este es el puerto ¿no? ¿es el puerto? no no allá es donde viene empezando otra vez allá ya están las las doblecillas ahora te dije que habían dejado los espacios sin pavimento allá como ganó tu salvador va a ver a mi abuelita ella también dijo a mis hijas se quedó bien ahí arriba a mi abuelita ese es el chuchito y nos agañaron ahí pasó un chuchito dejó sus guayas para siempre chaval, vamos a tomar un doble lado, mirad allá vamos vamos a ir despacio para ver yo te escuché mucho el aire el viento el viento ya ya vamos llegando a la tienda ahí está allá está mi papá mi papá ¿qué dijeron? Dicen que no quieren agua porque ya les compraron entonces no quieren agua gaseosa no te miras son las libres entonces dale agua si eso es lo que quieren si eso quieren hay que darle una tira debajo si hoy las patatas les van a dejar el agüita ahí las patatas les van a dejar un agüita ahí y ahí está contento estoy por todo lo que han hecho la verdad es un trabajo bien pesado quemado entonces como están aquí trabajando dentro de la tienda entonces ¿para qué? algo para que se refresquen un rato con ese sol entonces si imagínate que está lo que vamos a ver está diciendo que está fuerte el sol y si está fuerte el sol está fuerte el sol ni modo mira que no pero ¿qué? cállate cuando ruye ahora estoy todo el día trabajando día y noche estamos aquí son compañías donde trabajan mandan especial porque estaba diciendo que no están las mismas personas tal vez están por turnos y no van descansando no saben no tenemos ni idea cabal la cuestión aquí de que nosotros estamos dando a conocer lo que está lo que está pasando en nuestro en nuestra aldea los cambios que se van haciendo las máquinas ahí las estás dejando en la casa de la casa ajá y las dejan y hacerlo se van hoy nuevamente por la noche porque por lo que escuchó que por la tarde como ya lo traen preparado ya solo lo vienen a regar a pasear como a las 4 dijeron que iban a venir ajá ajá es que estaban diciendo mi papá estaba diciendo que ellos contaban que él no fue a trabajar de noche y no de día porque de noche venían carros perros dicen que se cruzan ahí había uno en su cuello no en dos lados dejó su cuello una pareja digo que este cerdos todos los animales que andan por ahí ayer dijimos que íbamos a íbamos a grabar cuando estuvieran echando el concreto o cemento pero resulta que ellos decidieron trabajar de noche y llegaron hasta ya tarde llegaron aquí porque esas eran como las 11 casi las 12 de madrugada estaban ahí por allá llegaron así es es que a esta hora hay mucho tráfico a esta hora como a esta hora ya no estamos nosotros aquí regresan las personas del trabajo unos entran unos trabajan por acá otros trabajan por allá y se andan cruzando y viene la máquina de verdad es aplanadora creo que es ajá si así este estuvieron aquí con la huya vos si hace bastante huya cuando están trabajando como vienen los como se le llamara eso que trae el cemento los claduras creo que se llama no se le llama o sea traen todo el cemento y como son varios hacen o sea había bastante ruido anoche ajá si porque como esto de las once este estaban ahí gritando este pedían esto pedían lo otro y ahí estaban pidiendo y lo que les ayuda también es de que aquí hay iluminación pública entonces yo digo que porque así en la oscuridad no se miren ah si los maestros de estefano es que vinieron a entregar unas guías ajá entonces por eso andan por acá andan ahí los tres si y pues se siente bien bonito ya se ve todo diferente imagínate cuando fuimos allá va que se miraba bien bonito todo se miraba bien bonito ya cambios ajá cambios que se da en nuestra aldea va mejorando poco a poco son proyectos que saben ni idea hace cuánto tiempo salió y ahorita pues ya lo están ya se están realizando y es un beneficio para nosotros también tanto para las personas que viven a la orilla de la calle porque cuando pasan carros buses una de polvo que se levanta y ya con esto pues yo pienso que va a ser menos y le estaba comentando a papá que si echaba cemento también todo el patio de la tienda para menos polvo va que era bonito más adelante ah pero eso ya te cae ajá ajá porque así lo hicieron ahí en la aldea empezaron a poner unas tortas ahí de cemento a la a cada patio de la tienda o el espacio que les quedaba y si se ve muy bonito cuando llueve ya sabes que va a ser porque no le pusieron tragantes ni nada solo se lo pusieron mira porque como esto tiene tiene como se llama aquí hay espacio para que el agua corra entonces por eso no hay ningún problema aquí pero se ve muy bonito esto si y así se ve allá allá están los señores trabajando para trabajar más tarde para trabajar en la noche claro bueno pues esto fue lo que quisimos compartir con ustedes esta vez este mostrando lo que está pasando en nuestra aldea en frente de la tienda si quisimos grabarlo pero la verdad no se pudo a medianoche ellos estaban trabajando imagínense también cállate oscuro cállate oscuro loscuro 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 loscuro